¿Y C? ¿Estamos preparados? ¿Estamos todos listos? ¡Que se vengan a más! ¡Qué corte! No tengo suelo, pues no querés. ¡Y la otra vez no te pude a gustar! ¡Sí! ¡No, no, no, no lo podas creer! ¡Tal vez te provoquen risa! ¡Buen Mets ir a la también! Es fácil que derrotar a cobrar una traición O jugarse en una carga la suerte de la pasión Pero no es fácil contarse los tiempos y el pentejón A que la barra de sal pa' lo de mi corazón Parón, a que no estemos mucho, parón Pa' desear del bien, parón Olvidar a lo grande porque ya tengo Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoque de saber que te amas bien Mi loca quiso tu ausencia, mi loca no es tu ocasión Mi loca para que nunca la cante en tu balcón Pa' que vengas por la noche y te raje con el sol Pa' decirte que si a veces o pa' gritarte que no ¡Varón! Pa' quererte mucho, varón Pa' decirte bien, varón Olvidar a lo grande porque ya tengo Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer Tal vez Te provoque de saber que te amas bien Aplausos Seguimos con la improvisación A ver, a ver que sale Bueno, a ver que sale A ver, el que adivina mi nombre y el que adivina el campo Alguien va a adivinar ¿Y un wals? ¿Otro wals? ¿Pedacito de cielo? Adrián 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 Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel bello robado al azar. Ahora cállate a todos. Tal vez se escapó de la brisa tu cálida risa, tu límida voz. Tal vez se escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo árbol. Tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas al sol. Y hoy tienes, ayer como entonces, reflejo de bronce en el canto de amor. Los años de la infancia pasaron y pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel bello robado al azar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel bello robado al azar. ¡Bravo! ¡Bravo, mami! ¡Bravo, mami! ¡Bravo, mami! ¡Bravo, mami! ¡Bravo, mami! ¡Bravo, mami!